No hay permiso para matar. Quien pretenda hacer creer que el aborto en Aguascalientes ha sido despenalizado o legalizado, miente con pleno conocimiento de causa. Hoy se mantienen vigentes los artículos 101 y 102 del Código Penal para el Estado. Según dichos ordenamientos jurídicos, el aborto doloso es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Es decir, la ley garantiza y protege en Aguascalientes la vida desde el momento mismo de su concepción. Al responsable de aborto, en este momento se le aplican hasta 3 años de cárcel. Con agravantes, la pena se eleva a 6 años. Más aún, cuando el aborto doloso sea realizado por un médico, un cirujano o un partero, se les aplicarán las mismas penas de cárcel y adicionalmente serán suspendidos hasta 5 años en la profesión de su oficio. Lo que ha sucedido es que la Suprema Corte de la Nación mandató al Congreso de Aguascalientes modificar tres artículos relacionados con estas penas. Solo que hasta ayer domingo, el Poder Legislativo no ha sido notificado. En los hechos, y fuera del festejo de las abortistas, en tanto el Congreso local no modifique los mencionados artículos constitucionales, no obtendrá su permiso para asesinar a inocentes en el vientre de su madre. Tampoco los médicos de Aguascalientes están dispuestos a ser esos asesinos. Hasta el día de hoy, nada ha cambiado.